Pues, amigas, amigos, ya estamos a mitad del mes de enero de este año 2020. Con cuánta facilidad, con cuánta rapidez han avanzado estos primeros 15 días, esta primera mitad del mes de enero. Y, pues, no quiero, no quiero desaprovechar esta oportunidad para desearles buenos deseos en lo que resta de este 2020. Que este año, que este 2020, sea como el rompope, dulce, rico, con un toque, un toquecito de alcohol, pero eso sí, con muchos, muchos huevos. Amigas, amigos, los 11 meses y medio que faltan para que concluya este 2020, hay que asimilarlos así, como el rompope, como esa deliciosa bebida, a base de muchos huevos y un toquecito de alcohol. ¡Sean felices!